en la ciudad no sólo existen lujosos e inteligentes rascacielos pues más allá de un bonito skyland de edificios hay algunos que no gozan de la misma estética y el edificio ubicado en avenida juárez número 92 es el claro ejemplo de ello pues el inmueble a pesar de que en su momento fue uno de los más llamativos y elegantes construidos hoy tiene la fama de ser un edificio al que le ha pasado de todo es difícil de creer que en tan sólo un edificio haya sucedido un incendio un derrumbe y varios sucesos que poco a poco irían sepultándolo así como el condominio insurgentes 300 el edificio de eje central y arcos de belén y el edificio de seguros azteca el número 92 de avenida juárez tiene una curiosa pero increíble historia que tienes que conocer la avenida juárez en el centro de la ciudad siempre se ha caracterizado por ser un detonante económico precisamente en los 50 esta avenida vio crecer modernos edificios que albergarían distintos establecimientos dependencias hoteles y más ubicado en el número 92 entre las calles iturbide y humboldt el moderno edificio que hoy vemos abandonado se construyó en la década de los 60 cuando comenzaba en la ciudad un boom de edificaciones que superaban los 50 metros pese a su gran tamaño solamente contaba con 11 pisos era uno de los más llamativos de aquella avenida en la década que lo vio nacer pero ese lugar no siempre contó con un moderno edificio anterior a este se encontraba la sede original de pemex un viejo edificio pero con un aspecto porfirista fue construido años atrás este albergaría las oficinas principales de petróleos mexicanos iniciando la década de los 60s sería demolido para que se levantara el complejo que hoy en día vemos el nuevo inmueble fue uno de los que más embellecería a la avenida juárez después de que petróleos mexicanos se mudara de este lugar albergaría la sede principal de secretarías de estado como lo eran la secretaría de turismo y gobernación así como también de la paraestatal con azupo lo que adornó el interior del edificio fue el mural pintado por el artista ángel bolívar en 1973 los grandes valores nacionales de méxico un gran arte visual que cualquiera podía admirar a través de sus modernos cristales pero pese a ser un moderno edificio no pasaría por una racha de buena suerte en 1977 un incendio cubriría y destruiría la parte alta del edificio el fuego inició en el piso donde se ubicaban las oficinas principales de la secretaría de turismo aparentemente tendría arreglo pues la estructura no tuvo daños graves lo que a continuación sucedería sería esto el 19 de septiembre de 1985 el terremoto que azotó a la ciudad de méxico le dejaría una importante secuela al edificio de avenida juárez los tres últimos pisos quedarían sumamente dañados y por si fuera poco el conalep que se encontraba en la parte trasera se derrumbaría y esto haría que el edificio que albergó las oficinas de la secretaría de gobernación tuviera daños estructurales en años posteriores al sismo su estructura se reforzó con vigas de acero que mejorarían su estabilidad además de que sus últimos pisos serían recortados posteriormente y ahora a cargo del gobierno del distrito federal creado en 1997 los nueve pisos que ahora contaría el inmueble fueron destinados a la contraloría del distrito federal dependencia que tuvo su sede en este lugar por 15 años durante este tiempo fue testigo de diversas manifestaciones en donde la mayoría de los casos sufrió diversos actos de vandalismo en el año 2012 el órgano de gobierno se vio en la necesidad de abandonar sus oficinas en la avenida juárez debido a que la construcción ya presentaba importantes daños estructurales a pesar de que estos fueron atendidos después del terremoto de 1985 era inminente ya su deterioro además de que esto se agravó más con los últimos sismos de considerable magnitud el más importante el de marzo de ese mismo año a partir de esa fecha el número 92 quedaría en abandono en sus últimos años la humedad y la destrucción lo invaden convertido en el hogar de cientos de personas en situación de calle el fétido olor el mal aspecto y el vandalismo es lo que se puede apreciar en toda su fachada pese a que sigue en resguardo del gobierno de la ciudad nunca se supo que sucedería con el edificio desde 2012 que quedó abandonado se ha logrado rehabilitarlo en varias ocasiones para evitar su deterioro esto ha incluido el cambio de cristales y retoque de pintura pero eso no ha sido suficiente para librarlo de su mal aspecto es lamentable ver que incluso el mural de bolívar también esté padeciendo esto increíblemente y pese a su mal aspecto pasó desapercibido en el terremoto de 2017 pues hoy vemos a la gran mole de acero perfectamente en pie aunque quizás las apariencias engañan acaso la mala suerte persistió en esta construcción desde un principio pues es difícil de creer que un edificio común y corriente haya pasado por muchos acontecimientos que hayan dejado una gran secuela que hoy podamos apreciar en su estructura hasta hace algunos años seguíamos viendo a esta gran mole de acero perfectamente en pie aunque era perceptible a gran distancia su estado en completo abandono por casi una década el edificio no volvió a ser utilizado para ningún fin por mucho tiempo no se supo que podría suceder con él pero no fue hasta el 2021 que finalmente pudimos conocer cuál sería el posible destino del inmueble después de años de padecer daños estructurales y permanecer en abandono por diversas situaciones el gobierno de la ciudad de méxico a través de la gaceta oficial de la ciudad de méxico se hace público el anuncio del nuevo desarrollo inmobiliario el proyecto juárez 92 se trató en un inicio de un nuevo espacio de 27 pisos que involucraría oficinas centro comercial y un hotel además de albergar departamentos y diversos espacios públicos se pretendía en un inicio otorgar el proyecto de construcción a la iniciativa privada no obstante tras no haber propuesta sólida alguna que convenciera se decide darle un giro significativo al nuevo edificio ahora se construirá en el lugar el nuevo archivo nacional agrario el viejo edificio comenzó a desmantelarse en el primer semestre de 2022 para finales de ese año ya no existía más aquel edificio mala suerte el que imponía presencia en la emblemática avenida juárez pero que en sus últimos años de existencia sólo fue la sombra de lo que alguna vez fue hoy el edificio ya no existe pero sin duda dejará marcada su huella en aquel predio donde alguna vez se encontró el edificio mala suerte en un futuro se levantará aquí un moderno edificio que dará paso a una nueva y mejorada imagen